A Zamoriel Legislativo Departamental de Santa Cruz Esto es algo muy importante, este albergue donde va a poder aglutinar todos estos animales que muchas veces son convertidos en la venta de mucha gente dentro de todo el departamento. Creemos nosotros que con muy pocos recursos que tiene la gobernación a través de la Secretaría de Medio Ambiente se ha podido construir este centro de albergue. Tenemos este albergue como para que estos animales una vez ya fortaleciendo, una vez ya reconstituyendo su vida se puede ya distribuir a lo diferente ya hábitat de vida de estos animales. Creemos nosotros que es una iniciativa muy importante donde como Parlamento Departamental hemos aprobado estos recursos para que el Ejecutivo a través de la Secretaría tome esta iniciativa y creemos que es un gran avance como gobernación. Las personas deben tomar conciencia porque estos animales muchas veces están en gesticiones y la gente se dedica a cazar, pero creemos nosotros que esto nos va a llegar a sociabilizar en todo el departamento para que haya la conciencia de la gente y estos animales puedan estar en los lugares donde así estén dentro del departamento. Esto es algo histórico, es algo muy lindo, decía nuestro gobernador y cada que vamos lo refleja porque visitan niños de todos los lugares, de diferentes provincias, de diferentes departamentos, que esto es algo histórico para todos los cruceños y por qué no decirlo para los bolivianos donde nosotros debemos darle la importancia en lo cual es este centro ambiental.